Oh, 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 la, 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 oh, oh, la, 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 oh, oh, la, 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 making our Christmas memories I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around, keeping people, please Hola, mis amores, muy buenos días, qué tal, cómo están, cómo amanecieron el día de hoy Bueno, pues, hoy les estoy grabando desde mi carro, mis amores, porque cuando me levanto Bueno, cuando yo me levanto todos los días, de lunes a viernes, es demasiado temprano Para estar grabando ahí en mi casa, y pues no, prefiero no grabar por las mañanas Ya se los he comentado algunas veces, ahorita estoy aquí afuera del gym Hace bastante frío, mis amores, ayer de plano hizo demasiado frío Yo no soy muy friolenta, pero si digo que estuvo frío, mis amores, es porque estaba súper frío Y este, aquí traigo mi borrega, mi borreguita, está bien calientita esta chamarra Me la regaló una amiga hace algunos años, y está bien calientita y bien suavecita, mis amores Sí, pues, estoy esperando a que abran el gym Llegué aquí como a las 4.40, son las 4.50 Son las 4.50 y ya llegaron varios carros Siempre abrían a las 4.45, pero dejaron de abrir a esa hora Porque hay un nuevo gerente aquí en el gimnasio Y pues también hay nuevo personal Y como que no les parecía mucho la idea de estar abriendo a las 4.45 Supuestamente que porque algunas personas ya exigían que se abriera la puerta a las 4.45 Y en realidad que pues no había nada que exigir Porque el horario de apertura es a las 5 de la mañana Entonces, algunas personas a veces se molestaban Si ya pasaba de las 4.45, eran 4.50 Como que ya se empezaban a molestar Y pues ustedes saben, por ciertas personas Ahora sí que todos la llevamos Pero bueno, algunas personas le comentaron al manager Y él dijo que quizás en un futuro Otra vez vuelvan a considerar el abrir 15 minutos antes de la hora Así que bueno, esperemos que muy pronto lo hagan Porque 15 minutos a muchas personas Si vieran cuántos carros ya llegaron Demasiados Y son muchas de las personas que ya nos acostumbramos Ah, que desde que abrieron el gym Llegábamos temprano y ya abrieron 4.50 Ay, qué bueno Vamos a aprovechar porque si no Bueno, mis amores Voy a A ponerme las pilas Hoy este Hoy me toca trabajar la parte La parte superior Y vámonos que vamos, mis amores Vamos a aprovechar que sí abrieron temprano Se me olvidó mi botella en donde vacío el galón Estoy bien contenta porque me he estado tomando Un galón todos los días, mis amores De agua Y eso es lo que más nos ayuda Cuando queremos bajar de peso Pero bueno Vamos que vamos Ya para ya la ven Al rato los miro Bye Bueno, mis amores Pues yo ya terminé mi rutina de ejercicio Ya me voy a Me voy a la casa a dar mi baño Y A la chamba Vamos que vamos Échame ganas Todo es acuerda Bueno, mis amores Después Yo ya terminé de Bueno, ya casi termino de checar un video De limpieza Porque ya tiene dos semanas Que no subo video de limpieza En mi otro canal De Maciel Aventuras TV Así que llegué Muy temprano A esta área de acá Y aproveché para Para revisar este video Antes de De subirlo Bueno, de hecho Tengo que Poner mi voz Y todo eso Porque es de limpieza Y se me ocurrió Tuve la mala idea De ordenarme Miren esta uña Ay Dios Tuve la muy mala idea De ordenarme un café Espreso Porque La verdad A mi no me funciona El café No se por qué Mis disculpas Por estar bostezando Pero Yo no se como El café siendo Espreso Puro Muy fuerte Y no me funciona Y lo peor Es que aparte De no funcionarme Me causa De bastante sueño Ya me arrepentí De haberme lo tomado Porque después Lo único que hace Es que me da dolor De cabeza Ojalá Y no me de dolor De cabeza Mis amores Pero ahorita Voy a estar tomando Mucha agua Para que No me duela La cabeza Y se disuelva En mi Se disuelva De volada En mi cuerpo Pero bueno Este Ya llegué Aquí a la casa Que voy a limpiar A continuación Este Es la primer casa Del día La limpié La otra semana Se me hizo raro Que Me pidieran No sé Si van a tener Alguna cena Estoy echando Muy mugrero Para atrás No sé Si vayan A tener De repente Visita O algo En particular Este En especial Porque les digo Apenas vine La semana pasada Pero ya Pero ya llegué Y Pues Ahorita Ustedes no miren Mis amores Ahorita Este Voy a preparar Mis cositas Es que siempre Cargo Ropa extra Por si Las moscas Pero ya se me juntó Y traigo Como tres Tres conjuntos De ropa Extra Ay Dios mío De verdad Mis amores Que me dio Bastante Sueño No sé Por qué Santo Dios Hoy tengo Ayer Nunca había Puesto Cuando toca La casa De la doctora La casa De la doctora Está bastante Grande Muy grande Entonces siempre Que hago La casa De la doctora Pues siempre Hago Su Otro negocio De la peluquería Hago primero La peluquería Llegué a las cinco De la mañana Salí a las cuatro Quince De mi casa Y los jueves Pues no voy Al gimnasio Me tocó Irme temprano A trabajar Y Les digo Siempre me hago Solo la casa De la doctora Y su negocio Pero ayer Ayer me tocó Joda Mis amores Porque me fui A hacer una casa Que es Casa de Doña Ana Y que también Está bien grandota Es de cuatro pisos Bendito sea Dios Que solamente Se hacen dos Pisos siempre Pero Fíjense que bien Curioso No les voy a decir Que no me cansé Pero Bendito sea Dios No terminé Como pensé Que iba a terminar Extremadamente Cansada Bendito sea Dios Que no fue así Y pues bueno Este Estoy bien contenta Porque Ya llevo Cuatro libras Bajadas Y eso me da Mucho gusto Pero bueno Mis amores Voy a empezar A A checar Mis cosas Que todo Este completo En orden Y hoy Voy a limpiar Tres casas Mis amores Lo bueno Que ya es viernes Es viernes Y el cuerpo Lo sabe Así que A ratito Yo los miro Ya llego Los dueños A ver si me dejan Entrar Unos diez minutitos Antes Vamos que vamos Feliz viernes Hola mis amores Llegué Rayando Literal Mi Danito Está ahí Mi esposo Se acaba de ir Mis amores Le va a tocar Llegar un poquitito Tarde A su trabajo Dios santísimo Estoy bien contenta Mis amores De que ya sea Viernes Porque He tenido una semana Bien Pero bien Este Bien ocupada No alcancé A hacer las tres casas Mis amores Solamente Pude hacer dos Porque La verdad Es que eso De ir bien lejos Está una hora De camino La primer casa Pues imagínense Una hora De ida Que mi amor Y otra hora De regreso Verdad Miki Y pues Por más que Traté de apurarme Mis amores Mis señores Los señores Estuvieron ahí En su casa Y aunque ellos Pues no me presionan No andan tras de mí Pues no lo mismo Porque Ay yo tengo que andar Como que Más lenta Eso Si no hubieran estado Ellos La otra vez No estuvieron Y terminé En dos horas Y media Y hoy me aventé Mis amores Cuatro horas No lo puedo creer Cuatro horas Pero es que la casa Está bien grandota Pero de todos modos Como ellos Casi nunca están A pesar que La señora No trabaja Pues casi No se la pasan Ahí en la casa Lo que es Es un poquito Más este Como que Hay mucho pelo Por los gatos Tienen gatos Y un perro Pero Este Bueno El caso es que Ya llegué Mis amores Me voy a cambiar Tengo mucho sueño Pero Ya me tomé Un Red Bull Mis amores Porque No quiero No quiero dormirme No este No tengo nada De intención De dormirme Voy a cambiarme Mi esposo Me Me Cocinó Me puso Ahí en la En la air fryer Pollo Para que comiera Este Mi Karen Y yo Así que Me dijo Que Aaron Le dio Chance De Cocinar Pollo Para mi Joanita Y para mi Valeria Voy a tener Que hacerlo Yo Pero voy a Cambiarme Mis amores Y ya Al ratito Les sigo Grabando Salen A ver si Les puedo Hacer Aunque sea El tour De la cocina Y de aquí No es mucho Poquito Pero bueno Ya al rato Les sigo Grabando Bye Bueno Mis amores Yo Terminé De comer Con mi Karen Me puse A platicar Un ratito Con ella Mientras comíamos Y ella Pues se tuvo Que Tuvo que Apurarse Porque Por esta Semana Le dieron Su horario Casi Saliendo De la escuela A las cuatro Y media Porque pensó Que no se le iba No sé Por alguna Razón Ella No pensó Que Ella siempre Llega aquí Como a las cuatro De la tarde Mientras que Se cambia Come Y todo eso Pues se le hace Un poco complicado Y luego a esa hora Por acá donde vivimos Y en especial En esta época Del año Hay un tráfico Mis amores Espantoso Así que Habló con La manager Y le pidió De favor Que si le podía Cambiar El horario A las cinco De la tarde En vez de Entrar a las Cuatro y media Así que Ya la otra semana Ese sería Su horario Pero creo Si no me equivoco Creo que el jueves Salen de vacaciones Primeramente Dios Si no me equivoco Y pues yo Me quedé Me iba a quedar Dormida Me recosté Un ratito Solamente un rato Mis amores Mientras llegaban Las niñas Ya les di de comer A mi Valerita Y a mi Johanna Y mi Dani Está viendo Un ratito La televisión Solamente un rato Y pues yo voy a ir Ahorita a la tienda Mis amores Tengo que ir a comprar Una bolsa de tierra Que se me olvidó Para el proyecto De mi Valeria Iba a caminar Para allá Pero está oscura Mi recámara Y de ahí Me voy a pasar No sé si a la tienda De At Home También quiero ir A la tienda De Macy's Para ver si Todavía tienen Sábanas de Navidad Mis amores Pero bueno Espero que tengan Porque estaban en oferta Hace dos semanas Hace dos semanas Hace una o dos semanas No lo recuerdo bien Y no me No me recuerdo Por qué no las tomé Ya me acordé Porque tenía una cita Ahí en Clinique Y no quería llegar Retardada Así que Voy a ir A ver si me da chance Si no Pues lo más importante Es la tierra Bueno Lo bueno Que ya mañana Es sábado La verdad Bendito sea Dios Ya casi Este llega Mi esposo De trabajar Así que En un ratito Los miro Allá en la tienda Bueno mis amores Pues ya Estoy llegando Aquí a la tienda De Home Goods Pero a veces Tienen la música Muy fuerte Y no puedo grabar Por motivos De copyright Espero que no tengan Música Y bueno mis amores Mientras doy el recorrido Por esta Bueno por esta tienda De Home Goods Y ustedes se deleitan La pupila Miren me gustó mucho esta Para poner como Un galletazo No sé Puede ser este Para poner diferentes cosas Me gustan mucho Pero el closet De mi cocina No es muy grande Que digamos Pero aún así Me gustó Y quiero comentarles Como les decía Que Ya casi Termino de decorar La casa Mis amores De hecho Nada más me falta Decorar Muy poquitas áreas De la casa La verdad es que Este año No tengo Intenciones De decorar Mucho Sino que Por ejemplo La cámara de Daniel No sé Por alguna razón Me dieron muchas ganas De decorarla Este año Porque como ustedes Ya lo saben Anteriormente Pues no celebrábamos La Navidad Fueron como Cuatro años Mis amores Que nosotros No celebramos La Navidad Muchos de ustedes Que ya nos siguen Desde el principio Desde que empezamos Nosotros a hacer Nuestros videos Pues sabrán Que Porque nosotros Estábamos estudiando Con los testigos De Jehová Pues no podíamos Celebrar la Navidad Así que Es por ese motivo Mis amores Pero pues Por razones Por diferentes razones Empezamos Dejamos de De estudiar con ellos De asistir a Al Salón del Reino Como ellos le llaman A donde se congrega Así que retomamos Ya está lo de Nosotros Pues sí Igual que en Hobby Lobby Ayer Me dijeron que ya iban a poner Fechas Como los cumpleaños La Navidad Y entre otras Entre otras fechas Que a veces Aún así Siendo cristianos Pues no siempre Nosotros aquí en casa Hablando Específicamente De mi familia Nosotros no somos De celebrar Por ejemplo Un ejemplo Que les voy a poner El día de San Valentín Algunos años Lo celebramos Otros años No lo celebramos El día de las madres A veces lo celebramos A veces no Nuestros mismos Cumpleaños A veces lo celebramos A veces no O sea No es algo Que nosotros No nos gusta A nosotros Como familia Como que Es una obligación Celebrarlo ¿Me entienden? Nunca hemos sido así Si sentimos Que vamos a celebrar Que queremos celebrarlo Entonces Lo celebramos Y si no sentimos Que no No nos sentimos Con ese ánimo Esas ganas De no celebrar Pues simplemente No lo celebramos Así que Pues Este año Decidimos Pues decorar Yo ya les había comentado En un blog pasado Que Pues a las niñas Esta es la época Favorita De ellas La Navidad También de mi esposo Así que Pues aunque yo No tenía muchísimas Ganas De decorar Para Navidad Pues ustedes Saben que uno Todo lo hace Por su familia Así que Pues ni modo Me puse a Las pilas Junto con mi esposo Y mis hijos A decorar Muchos de ustedes Me estuvieron preguntando Que por qué Este año Que no nos vieron Decorar el árbol Decorar la casa En familia Y bueno Simplemente Así se dio Este año Mis amores Ustedes saben Que pues yo no Yo hago las cosas Conforme Puedo hacerlas Yo que más quisiera Que hubiera podido Hacerlas junto Con mi familia Pero Pues a veces Se puede A veces No mis amores Yo este Fue un día En donde no me sentía Tan cansada En donde Hice un espacio Porque realmente Uno hace los espacios No es de que a mí Me sobre el tiempo Simplemente que Hice un espacio En ese día En que yo decoré El árbol Sentí Que podía estirar Mis fuerzas Mi energía Y etcétera Etcétera Así que Pues bueno Mis amores Si ustedes siempre Tienen la oportunidad De hacer las cosas De cierta forma Pues a mí me da Mucho gusto Por ustedes Pero En mi hogar Las cosas Se hacen Depende A nuestras necesidades Como familia Así que Ahí está la respuesta No fue nada De egoísmo Como algunas dijeron Que yo creo Que hubo Un comentario De una persona Que ya lleva Muchos años Ya lleva mucho tiempo En mi canal Y comentó Que yo era Una egoísta Y la verdad Es que Pues yo me quedé Así como que En serio O sea Nada que ver Nada que ver Una cosa es No disponer Del tiempo Y Y no poder Hacer las cosas Como uno desea A veces Y otra cosa Es el egoísmo Nada que ver Pero bueno Mis amores Espero que Mientras yo Los ponía De cierta forma Al día Comentándole Lo que les comenté Pues Ustedes Se hayan Deleitado La propila Y ahora Sí Me despido De ustedes Mis amores Nos vemos En el próximo Vlog ¡Gracias!